o generalmente lo que hay que hacer en estos casos cuando es un asistente a una disciplina se aísla a esa persona y también a todas las personas que han concurrido en ese horario y han estado en contacto con esa persona, pero en el caso particular este que es un profe que tiene o que ha tenido contacto o ha estado en la institución en casi todos los horarios hemos decidido de manera preventiva suspender todas las actividades y realizar también las tareas de sanitización correspondientes hasta obtener los resultados esto obviamente es un caso sospechoso, no es un caso confirmado pero bueno, queremos pecar de precavidos y hacer todo protocolarmente de manera correcta el hisopado puede ocurrir en el día de hoy o mañana tenemos conocimiento que por las autoridades sanitarias que el mejor momento para hisopado es de 3 a 5 días posteriores a la presentación de los síntomas el profesor presentó síntomas el miércoles por la mañana o sea, ayer por la mañana así que el mejor momento, digamos, para hisopar sería a partir de mañana hasta el domingo para no tener un falso negativo al día de la fecha les sugerimos a todos aquellos que hayan estado el día lunes y martes en el gimnasio que de manera preventiva se aíslen el protocolo lo que dice es que en el caso de ser un caso positivo uno se tiene que aislar siempre y cuando haya tenido un contacto estrecho el contacto estrecho se lo denomina estar más de 15 minutos con una persona no respetando la distancia social obligatoria de un metro cincuenta, dos metros y estar expuesto más de 15 minutos de una manera estrecha, digamos en un gimnasio cada uno, bueno, sabrá digamos, cuál es el tiempo que ha pasado con el profe cuál es la relación que ha tenido en estos últimos dos días Néstor, ¿algún otro profesor o alumno del gimnasio o otro sector del club ha presentado síntomas en estas horas? No, no, no por ahora no hemos tenido comunicación alguna incluso el profesor ha manifestado que no ha tenido contacto con ningún caso confirmado por lo cual, bueno, en el caso de ser positivo sería un caso, supongo yo, de tal vez circulación comunitaria eso lo determinará la autoridad sanitaria correspondiente Las instalaciones del club podrían abrir una vez que todo esto tengamos un resultado sea positivo o negativo y con recomendaciones de las autoridades sanitarias veremos si la semana que viene podremos abrir de manera normal siempre todo bajo protocolo como le venimos haciendo hasta el día de la fecha ¡Gracias!